de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, leo para ustedes a continuación el siguiente mensaje. Comunicado, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado del 27 de marzo de 2024 del gobierno de los Estados Unidos de América, en el cual finalmente los jefes de la operación contra Venezuela muestran su rostro como dueños de un circo que intenta desconocer y deslegitimar las próximas elecciones presidenciales. Vamos a continuación a leer el comunicado que tienen allí en sus pantallas. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado del 27 de marzo de 2024 del gobierno de los Estados Unidos de América, en el cual finalmente como dueños de un circo que intenta desconocer y deslegitimar las próximas elecciones presidenciales. Ante la solidez del sistema electoral venezolano, comprobada en más de 30 comicios desde 1998, los Estados Unidos pretenden minimizar la participación de 37 fuerzas políticas a nivel nacional que abarcando el amplio espectro ideológico que existe en el país, inscribieron 13 candidaturas presidenciales, entre ellas 12 que se identifican como oposición. Estados Unidos además busca ocultar que fueron las propias dinámicas internas de las oposiciones venezolanas las que acabaron desplazando a sectores políticos comprometidos con acciones terroristas, inconstitucionales, antidemocráticas y violentas, las cuales reiteradamente han demostrado no tener intenciones sinceras de medirse electoralmente ante el pueblo, sino más bien de ejercer acciones en función de garantizar los intereses estadounidenses y los de los apellidos de la oligarquía venezolana. Venezuela ha cumplido cabalmente no solo con las normas legales y constitucionales para llevar a cabo las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sino que también ha cumplido con cada punto del acuerdo firmado entre el gobierno legítimo de Venezuela y la autodenominada plataforma unitaria de un pequeño sector de la derecha venezolana. Esto contrasta con el sabotaje permanente contra el acuerdo de Barbados y los demás acuerdos planteados en los diálogos directos entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno bolivariano. Venezuela está orgulloso de su sistema electoral y deseosa de mantener la paz, el crecimiento económico y la estabilidad política nacional. Ante esta nueva pretensión del Departamento de Estado de tomar el camino del extremismo contra la democracia venezolana, la dignidad bolivariana hará que fracasen una y otra vez. Caracas, el 28 de marzo del año 2024. Bien, pronunciamiento entonces del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, ante este nuevo ataque del imperio norteamericano contra la democracia, la soberanía y la paz de Venezuela, proponiendo entonces de llevarse a cabo en los próximos meses el proceso comercial que elegirá al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela.